Que linda flor, que hermosa flor Que linda flor, que hermosa flor Esta de guia, esta de guia Que linda flor, que hermosa flor Que linda flor, que hermosa flor Esta de guia, esta de guia Que linda flor, que hermosa flor Que linda flor, que hermosa flor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.